hola chicos qué tal cómo están bueno para los que no me conocen muchachos me voy presentando de una buena vez mi nombre es la dios bastida chicos bienvenidos como siempre les digo a un vídeo más oa mi canal o bienvenidos a esta comunidad que bueno estamos o hemos estado creciendo poco a poco de verdad le voy quiero dar las gracias a todos esos suscriptores y a esos nuevos suscriptores que se han suscrito a este canal muchísimas gracias de verdad chicos en esta oportunidad quería hablar algo que me tiene bastante no confundido ojo con me ha llamado muchísimo la atención chico es sobre el tab sobre el tab o como bien se le dicen otros países bueno aquí en chile dicen está bueno en otros países también sentado por lo menos en el país donde vengo yo es en el viaje pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y que es el cobro excesivo delta en la ciudad de santiago de chile porque les digo esto amigos porque en estos días y yo creo que todos los que transitan en la capital lo saben porque en estos días no fuimos fui hacia como que se llama eso la pintana fuimos a la pintana a unas chiveras a buscar unos repuestos para mi vehículo y hay algo que me pareció bastante raro bueno bastante raro no sino que aquí es normal es que se pagó el tab o sea saltar como tal es un aparatico que como les explico que cada vez que pasa por el dispositivo biométrico en en cómo se llama eso en las autopistas él va generando por cada kilómetro se va generando un cobro como tal el está como tal es un dispositivo electrónico si con un dispositivo electrónico que su principal función es detectar el paso por los porcicos como se le dice de las autopistas urbanas bueno eso es normal en cualquier país del mundo bueno pero aquí en chile no porque aquí es muy caro y eso es lo que yo quiero hablar y quiero que alguien me explique qué es lo que pasa en la ciudad de santiago de chile que eso es tan caro porque si yo google o y me metí en google y el tan más caro se paga en chile está méxico después perú sudamérica estamos hablando de sudamérica entonces eso es lo que a mí me tiene confundido porque normalmente por lo menos en caracas donde yo vengo de la capital por lo menos si yo quiero salir de la capital yo salgo y pago un viaje y salgo de la capital o sea en las autopistas de caracas como tal donde vengo yo y de muchas autopistas de sudamérica no se paga el tal que se paga en santiago de chile ojo el viaje es una cosa y el está es otra pero independientemente como le estaba contando cuando salimos de la autopista que entramos a la pintana la como de la pintana incluso pagamos un peaje de 600 pesos más todo lo que nos habían cobrado lo que había con la vuelta por cada paso por la autopista y yo me quedé pensando y dije pero no entiendo me puse a investigar incluso hay un movimiento que se llama no más tan porque el cobro excesivo delta es bastante costoso señores y los que viven en la ciudad de santiago de chile lo saben el tal lo manejo una empresa española como tal le voy a explicar yo lo tuve más o menos investigando y estoy investigando lo que fue lo de no matar se llama un movimiento que se llama no matar ustedes lo pueden buscar en cualquier parte de google está entonces qué es lo que pasa lo que yo entendí es una empresa española que es la que maneja las autopistas de santiago de chile una empresa como tal verdad qué pasa la empresa se encarga de hacerle mantenimiento a las vías porque de tomando yo lo voy a dejar imágenes como están las autopistas no lo vamos a negar las autopistas no tienen un hueco las autopistas tienen hasta teléfonos para llamar si te quedas accidentado si usted se queda accidentado te llaman una grúa y en menos de dos minutos llega la grúa y te saca de la autopista incluso no te cobran eso sí no se lo voy a negar pero hay algo que yo no entiendo es porque cobran tan caro porque por lo menos de aquí de estación central a las condes nada más entonces te van como siete mil pesos como cinco mil seis mil pesos que son como seis dólares entonces tú dices bueno cómo sé cómo es esto la dios bueno la el movimiento no más está que es lo que más ha revolucionado la norma del del tac como tal en santiago de chile es bueno en el 2019 hubo un algo que se llama una explosión social aquí en chile que estaba aquí por supuesto y hubieron muchos trancones 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 que decían no matar yo nunca lo entendí hasta hoy que lo estoy viviendo que yo también tengo un vehículo y yo lo estoy viviendo y yo ahora como tal si entiendo por qué el chile no sale a la calle xxxx que pasó lo que pasó pidiendo no que quitaran el tap pero que si cobrarán menos porque el cobro es demasiado caro ahora bien se dice o lo que dice el movimiento no más está que ya esa concepción como tal se acabó cómo pasa esto es como que si yo te dieron un contrato y el contrato se acaba o que dice el contrato se acaba ya prácticamente los otros pitas deberían pasar al estado chileno pero no se acabó la concepción como tal y esa empresa se la de trabajo pasó lo que yo entendí se la traspasó a otra empresa ellos mismos o sea se dieron el vuelto ellos mismos yo no entendí nada de eso verdad es que incluso el cobro del ataque es electrónico como tal que tú lo pagas o sea eso se lo pagas tú a la empresa española o sea yo entiendo o sea lo que nunca entendí fue que las autopistas de chile no son de chile prácticamente si tú sabes si tú que me estás viendo y sabes y transita todos los días en la autopista no sé déjame un comentario y dime cómo es como como decimos en caracas y me como esta guarandinga porque en realidad no lo entiendo o sea que esto quiere decir que la chile no tiene autopista ya que la autopista de santiago no son de santiago ya no son de del gobierno como tal chileno ya son de empresas extranjeros hasta lo que yo google lo que yo entendí fue eso que las autopistas chilenas son estamos donde chile para mí no son de chile porque si la manejan empresas extranjeras incluso o sea todo se maneja con una empresa extranjera porque lo que tú pagas no se lo pagas ni a la municipalidad de nada eso se paga a la empresa extranjera y hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención que claro las autopistas están de altísimo nivel de verdad yo no me voy a negar pero hay algo que yo no entiendo si tú pagas un TAC para transitar a la autopista porque eso es algo biométrico que pasa con la con la patente que es la placa yo no entiendo por qué en las autopistas en las autopistas de santiago como tal hay tantas encerronas donde está la policía en ese entonces no entiendo lo que se ve en la como que dice lo que se ve en las noticias yo no entiendo porque si yo estoy pagando si yo estoy pagando para transitar en una autopista y también dónde está la seguridad como tal de esta manera déjamelo en los comentarios amigos y te voy a dejar acá con las imágenes de este espectaculares autopista que son hermosas verdad no lo voy a negar pero prácticamente no son de chile o sea son de santiago o sea no son del estado de chile déjame un comentario házmelo saber y bueno chico esto era lo que yo quería hablar con ustedes de verdad espero que la esté pasando bien feliz domingo muchachos tenía rato que no grababa vídeo porque estaba un poquito ocupado porque recuerden que yo tengo familia chicos pero bueno les cuento que ya somos casi seis mil suscriptores en este canal muchachos bueno por ahí vamos a pasar si dios quiere a los diez mil con el favor de dios así que pórtense bien chicos háganlo bien y el que sepa o el que tenga alguna información del tag déjenmelo en los comentarios porque yo todavía no entiendo cómo es eso así que chao un beso y un abrazo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.